Dedo 2, siga abajo abajo, dedo 2, 6, no, dedo 2, perdón, voy más, dedo 3, draste 7, draste 1, dedo 1, draste, draste 1, dedo 1, draste. No, no, relájate, respira, por eso me quiero relajar, sí, sí, respira, pero es que no me la sé, ¿sabes qué? Mándamela a mi WhatsApp para imprimirla, porque también el pinche teléfono no hace, la gente está ahí, no, 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 Es que de ahí te toques, luego lo quieres subir y ya todo, uuuh, uuuh, así ya, como un alma vieja, no, si eres tú.